Afinando mi guitarra Dueña de mi corazón Dueña de mi corazón Tengo a Dios que no te miro Pues ya te quisiera ver Me siento desesperado Nada más por tu querer Nada más por tu querer Eres una flor hermosa Como la de girasol Para mí la más hermosa Como tú sé que no hay dos Como tú sé que no hay dos Tu cariño y mi cariño No se pueden separar Es igual que en las cadenas Pensadas hasta el final Pensadas hasta el final Te le sonas el cariño Y de ahí viene el amor Yo tengo tiempo deseando Porque te amo corazón Porque te amo corazón Eras una flor hermosa Como la de girasol Para mí la más hermosa Como tú sé que no hay dos Como tú sé que no hay dos Como tú sé que no hay dos